Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, ya soy Mr. Luis. Y bueno, pues ya en su día saqué un vídeo sobre cómo plenear ayuntamientos 10 con ayuntamiento 10. Bueno, incluso pusimos la creme de la creme, el mejor ataque de todos, donde un ayuntamiento 9 pleneaba un ayuntamiento 10. Y bueno, pues ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo más, más ataques brutales de ayuntamiento 10. Otra vez estoy por fin consiguiendo material para poder hacer este tipo de ataques o ampliar la biblioteca de TH10 de atacazos. Y bueno, pues en este caso he traído una manera de plenear, de hacer plenos por aire y espero que os guste. Bien, otra vez es de las mismas personas, es Almualín, que es una máquina, es Golden Members. Desde aquí un fuerte abrazo y muchísimas gracias por dejarme grabar. Y nada, chicos, deciros que de verdad que necesito mucha ayuda, mucho apoyo. Si os está gustando esta sección tenéis que darle a like, tenéis que compartirlo con vuestros compañeros para así realmente poder seguir subiendo o darme a conocer para que realmente me vayan abriendo en más sitios y así crecer, hacer más sorteos, más torneos y que todo sea mucho más grande y más fácil. Así que sin más, me quito de aquí después del spam y vamos a ver el primer ataque. Y el ejército, bueno, vamos a darle el pause primero. Ahí está. Y el ejército, pues ahí lo tenéis. 32 globos. 32 globos y 3 lavas, porque uno va en el castillo, lavas al 3. Lógicamente no están al máximo, lo que sí están al máximo son los reyes. Y qué pasa cuando realmente atacas, en este caso ha sido smoke, qué pasa cuando atacas a un TH10 con aire. Bueno, pues lo primero que tenemos que intentar buscar es que haya un par de ballestas planas, que en este caso existen, y vamos a intentar llegar, por supuesto, a antiaéreas o a sopladores al principio. Vamos a darle al play y vamos a ver cómo lo ha conseguido. En este caso, fijaros que la reina está un poquito escorada hacia afuera, así que vamos a ver si va a por ella. Tenemos también una inferno, tenemos ahí la antiaérea, o a ver cómo, de qué manera va a por ella. Fijaros que ha sido con rayos, todo con rayos, y fijaros qué manera más maravillosa a lo antiguo de matar la reina. Con todo rayos mata la reina. Ahora se va con los globitos a por la torre de magos. Es increíble, antiguamente, para los que no sepáis, realmente se hacían plenos así al ayuntamiento 10. Si el castillo estuviera un poquito mejor situado, podría haber tirado la antiaérea con el castillo, con la inferno. En fin, antiguamente se hacían así. Fijaros que aquí ha tirado la reina, un inferno y un antiaéreo a base de rayazos. Con lo cual, realmente ahora, pues fijaros, ha sacado el castillo, tiene la reina que lo está matando sin problemas. Y bueno, pues ahora con el rey y con la reina, el rey tanqueando a la reina, va a intentar quitarse el máximo, el soplador aquel, por ejemplo. El máximo de defensas posible. Ya ha empezado el fly con ese, es un atacazo, el de smoke, este es brutal. Como realmente es capaz la gente de hacer este tipo de ataques, que a mí me maravillan. Y yo sé que a vosotros también. Los lamas van levantando las trampas. Y bueno, pues se van centrando las minas y las antiaéreas. Y como poco a poco los globos van entrando para adentro. Recordad que al final tenemos muy poquitos hechizos, porque al final nos hemos gastado todos los rayos en la inferno y en la reina. Con lo cual, ahora mismo, con un par de velocidades, tenemos que apañarnos para todo lo que es la aldea. Esa velocidad es brutal, como ha hecho que todas las transiciones vayan funcionando. Y ya está la aldea pelada de defensas. Ya es limpieza, es un brutal, un ataque brutal. Ahí tenéis un recurso, el recurso de los rayos, que hacía muchísimo que no veía. Muchísimo, muchísimo que no veía. Y bueno, pues ahí está. Es que recuerdo realmente esos híbridos donde con los rayos, la reina, la inferno, la reina, la inferno y el castillo. Era lo que se tiraba con los rayos y era una cosa brutal. Es decir, 100% para Smoke, pero no he quedado ahí atascado. Y bueno, pues enhorabuena porque es un atacazo. En su día vimos un ataque de Madara, vamos a ver otro ataque ahora. En este caso, la aldea es diferente y fijaros que estas aldeas se están viendo bastante. Vamos a ver cómo la ha planeado Madara. Al final, fijaros que este ataque va a ser diferente porque al final tiene sanadoras y eso significa que va a hacer un quick work. ¿Por dónde? Pues vamos a ver cómo limpia y por dónde va a entrar. Y ahí está, de momento, con un mago y unas arquéritas limpiando. Ahora empieza, se va por la reina del tirón, necesita rápidamente la rabia porque aunque es una reina al 19, está recibiendo DPS también o va a recibir DPS de las ballestas, de todo. Fijaros esos rompemuros, cómo van a romper todo para que la reina vaya pudiendo entrar poquito a poquito, poquito a poquito. Sí, me vais a decir, las infernos son al 2. Mirad, chicos, haced esto y luego me decís a mí si las infernos son al 2 o son al 5. Porque no creo que los que luego me pongáis en comentarios, es que esa aldea, claro, las infernos estaban al 2. Vale, pues cuando hagáis este tipo de plenos podréis ponerlo en comentarios porque realmente yo, por mucho que estén al 2 esas infernos, este ataque es brutal. Este ataque es brutal y hay que hacerlo. Entonces, fijaros cómo la reina va tranquilamente con su paseo. Ha echado además el recurso de 2 valquirias y un bolero para que vayan limpiando, fijaros. Para que la reina ahora no se desvíe hacia afuera o no se dé la vuelta o no empiece a perder tiempo. Fijaros cómo va limpiando con 2 valquirias, la reina, un bolero y el rey que ahora también se une a la fiesta porque está el otro rey poco a poco. Todo aquello, ¿para qué? Pues para empezar ahora que con 2 lavas ahí, ahí y unos cuantos globitos poder hacer todo el centro de la aldea. Fijaros que las infernos todavía no se han activado, ahora es cuando se activan, pero cuando se quieran dar cuenta van a tener encima todo el fly encima, va a tener a 2 globos, van a tener los lavas, van a tener a todo ya encima. Fijaros ahí, hielo para las 2, encima lo puede congelar. La aldea realmente está invitada también a hacer este tipo de ataques, pero a mí me parece un queen wall brutal el de la reina, donde se ha hecho más de un 50% de la aldea sin problemas. Y bueno, pues ahora además se aprovechará para la limpieza. El bolero, único bolero que llevaba sigue vivo también. Y nada chicos, aquí tenéis otra manera de atacar por aire un ayuntamiento y de plenear un ayuntamiento 10. Madre mía de vida, ojalá y pudiera yo hacer este tipo de ataques, me encantan, me encantan verlos y me encantaría desarrollarlos. Ya sabéis chicos, además que si me enviáis los ataques, si os salen y os animáis y conseguís hacer estos plenos, me los mandáis y lo aprendido en el canal, yo os lo subo encantado porque al final realmente a mí me encanta creer que tengo algo que ver, aunque sea un 1% en los plenos que habéis hecho. Así que, sin más, vamos a por otro más, este ataque es del tío Almualín, que es un crack, que domina la tierra y el aire como nadie. Así que ahí lo tenéis, ballestas planas 2, así que a por ellas que vamos. No tenemos rayos, así que vamos a ver. Allá va, directamente con la reina y las sanadoras a hacer un queen walk, a intentar darle a ese antiaéreo, intentar darle también a la reina, incluso un soplador se puede levantar desde ese sitio. Vamos a ver si intenta, no creo que abra el hueco, ahí está, saca el castillo, muy bien, echa veneno, tiene que gastar el poder de la reina. Digo, no creo que abra el hueco de ese espacio porque realmente al final le activaría la inferno y lo pasaría mal. Así que, muy bien ahí, ha esperado a que ese habitáculo no tenga nada dentro para romper con el rompemuros. Y bueno, pues ahí va, ahora llamará a la reina y le dará a Matarile y además también le dará a un soplador. Así que con una rabia, ya no le quedan rabias para luego el fly, pero sí le quedan 3 velocidades y le queda también 2 hielos. Fijaros que ha abierto ahí, entiendo que para meter al rey, ahí está, que con su poder también le va a dar a ese antiaéreo y va a dejar la aldea muy peladita, muy peladita, muy peladita, con 2 antiaéreos. Y sin reina, sin castillo, ese tesla también se va a ir fuera y al final todo lo que sea ir restando fuego o poder de ataque a la aldea es buenísimo. Así que nada, empieza ahora ya con el fly, ahí está. Ahora, poco a poco, la reina que se dio la vuelta, pero bueno, ahora va a volver a encauzar y bueno, pues nada, aunque tengamos los dos infernos, recordad que tenemos 2 hielos y esas 3 velocidades que van a ser súper necesarias. Fijaros como ha enfriado ahí ese inferno y como va, cuando se vuelva a activar, se va a dar cuenta de que tiene todo otra vez encima. Le queda todavía un hielo, que es un hielo que va a ser para ahora, ya no le quedan, pero va a aprovechar esa velocidad todavía para hacer las transiciones. Todavía más transición va a coger que hechizo más bien echado, os habéis dado cuenta. Está rey y reina ahora ya limpiando por fuera, el ataque no va a sufrir de tiempo, aunque haya sido un quick wall largo, porque va a tener muchísimas unidades ahora para la limpieza. O básicamente tiene al rey y la reina, fijaos ese soplador lo que está molestando y es que al final realmente ese lava que no ha terminado de explotar, ahora que ese soplador ha caído, le va a ayudar muchísimo. La verdad es que los globos han sufrido muchísimo con ese soplador, queda esa arquera, pero ahí vea el rey que ha entrado, además viene sanado, viene el lava pop y eso ya está más que finiquitada. Esa aldea tiene fecha de caducidad y la fecha va a ser en cuanto llegue el rey y cuando fijaros que viene además que han explotado esos lava pop para ahora para el extractor de ahí fuera. Así que 100% para Almualín que nos ha demostrado en el primer y Madara también nos ha enseñado cómo plenear por tierra y cómo plenear por aire. Sé que os ha gustado porque son unos atacazos, recordad chicos, aquí el Clash of Clans es para divertirse, para probar cosas y la primera puede que nos salga, pero ahí tenéis cómo plenear ayuntamientos 10 por tierra, la semana pasada lo pasé y por aire esta semana. Espero que os haya gustado darle like, compartir, suscribiros y dejarme en comentarios qué os ha parecido y qué tropas y si tenéis plenos mandármelos buy.mr.luis.gmail.com Sin más, me despido. Adiós. Adiositos. Gamer YouTube by Mr. Luis